Vamos a repasar el trazo de la consonante M. Hay que aprender a hacerlo correctamente para que la letra no salga bonita. La M inicia de arriba, hacia abajo, de arriba hacia abajo, esta sí va a ser la única que vamos a hacer hacia arriba, y luego hacia abajo otra vez. La mayúscula y la minúscula es importante que se acuerden que este palito se hace primero, porque hay unos niños que lo hacen de último, después de hacer las pancitas, y no. Primero se hace este palito, luego las dos pancitas, o vueltecitas, miren, sin levantar el ápil. Volvemos a subir, y luego bajamos otra vez. Ahora vamos a hacer con las sílabas. Vamos a iniciar con esta. Recordemos, primero se hace el palito, y luego sube y baja, para la vueltecita, sube y baja. Para la A, siempre se empieza de arriba y la vuelta hacia la izquierda, ¿verdad? Y aquí algo que hay que hacer notar. Para hacer la colita, de aquí arriba donde terminamos, hacemos la colita hacia abajo. Y la colita de la A, tiene que tocar la línea del cuaderno, aquí abajo. No la vayan a hacer aquí arribita, ¿verdad? Tiene que tocar la línea del cuaderno, tiene que llegar hacia abajo. Ahora vemos la sílaba M, primero el palito, sube y baja, para la primera vuelta, sube y baja, para la segunda vuelta. La rayita, y luego la vueltecita. Como estoy trabajando con la minúscula, la vocal es del mismo porte. Si fuera la mayúscula, la vocal tendría que ser más pequeñita, ¿verdad? Ahora vemos la mini, igual, palito, vueltecita, vueltecita, de arriba para abajo y puntito, ¿verdad? Y de último, hacemos la sílaba MO. Este tendría que ser el trazo correcto que ustedes deben de estar haciendo en casita. Ahora lo vamos a hacer en el cuaderno. Vamos a hacer en el cuaderno.